Hace tiempo no sentía nada Y cuando pareces tú, camines feliz enteramente Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no creía El pasado gris me condenaba, apenas me sonreía Pero apareciste tú, me hiciste el mundo diferente Y cuando apareciste tú, camines feliz enteramente Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Tu amor El aplauso bonito y en casita el aplauso Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Ros���